Por mis bigotes, con las boletas tortugas, licencia y registro. ¡Leo, ya vamos! ¡Fuera honrada! Ya sé cómo suena. Necesito que me crean, porque vengo de él. Comandante, ¡me habla con chicha! Futuro. Vamos de nuevo. Mi nombre es Casey Jones. En el futuro, una raza alienígena diezmó a nuestro planeta. Pero el maestro Leonardo me dio una misión. Encuentra la llave y detén a los trajes. ¿Entonces este hombre sí viene del futuro? ¡Qué loco! Esta noche, con esta llave, serán libres para arruinar este mundo. ¡No! ¡Qué pasó! ¿Están aquí? Vengan. Hermana, hermano. Es hora de acabar de hacer a este universo una copia de Crank. ¿Qué fue lo que nos hizo? Ya no tenemos poderes. Los Crank están usando la llave para traer algo que destruirá el mundo. Perdimos. Nos queda el arma ninja más poderosa. Nos queda el arma ninja más poderosa. Esperanza. Eres más poderoso que la gente de este planeta. No eres humano. No eres humano. No eres humano. ¿Qué eres? El niño que le puse a Rafa. Oye, ¿entonces todos tenemos rastreadores? No. No. No, jamás lo hice, Aria.